Arrancamos a nivel local caballos en las calles. En lo que va del año se han rescatado 176 equinos que se encontraban sueltos en la vía pública. Solo en mayo fueron retirados 57. Los datos son suministrados por la guardia equina que depende de la estructura preventiva urbana. Los animales luego de la realización en este caso de distintos exámenes médicos y veterinarios quedan al resguardo de EDECOM. A nivel provincial reclamos por obras en ruta nacional 158 intendentes de tres poblaciones situadas a la vera de esta ruta en el este provincial se unieron para convocar a una protesta en reclamos de obras de bacheo sobre la traza a días de registrarse un vuelco fatal motivado por una brusca maniobra efectuada para esquivar un pozo. Esto también lo conocíamos en esta sección. Se trata de los mandatarios Fernando Coasolo, Daniel Chiocarello y Horacio Salvay. Destacado en el orden nacional, pánico en el aire. Una turbulencia severa en un vuelo de Avianca que cubría la ruta Lima-Buenos Aires generó pánico entre los pasajeros y al menos unas 15 personas debieron ser atendidas con politraumatismos y cortes en el rostro. De película. El incidente se registró cuando el vuelo nocturno el 965 atravesaba la frontera entre Chile y Argentina. ¡Qué momento!